¿Lo ha puesto nuevo? Puedes coger el caramelo, señor duende. Es para usted. Mira. Parece que hoy hay más actividad de la cuenta. Se escuchó al duende incluso de gritar. No sé si estará acompañado o estará solo. Pero algo le pasó dentro. Bienvenidos a un nuevo video. Y espero que en el día de hoy intentemos captar al duende. Seres elementales de la tierra. ¿Os podríais manifestar? ¿Estáis aquí con nosotros? He traído algo poco común con estos caramelos de frutos secos. Creo que lo atraigo rápidamente. Incluso quiero que veáis esto. Quiero que estéis muy atentos. porque si pasa lo que pasó hace muy poco creo que todos quedarán de piedra. ser elementales de la tierra. Señor duende con su permiso introduciré unos caramelos que creo que a usted le van a gustar. ahora toca esperar amigos y con mucha suerte se verá. No sé si abrir uno para llamar su atención para que pueda venir. hola ¿hay alguien aquí? ¿se ha escuchado una voz del bosque? hola Hace mucho viento no logro ver nada de la cueva se mueve el caramelo se mueve el caramelo mira hola señor duende creo que se ha captado ¿quiere el caramelo? es impresionante chicos mirad lo que tiene de madera justamente ahí chicos lo ha puesto nuevo puedes coger el caramelo señor duende es para usted lo cogió se escucha chicos mirad escuchad escuchad como abre el caramelo escuchad chicos ¿me podría responder el señor duende? mira el caramelo está abierto chicos mirad el caramelo está abierto no quiero pasar a su casa el caramelo está abierto chicos ¿te has comido el caramelo señor duende? ¿eh? ¿qué está sacando? ¿qué está sacando? ¿qué es eso? mirad mirad ¿qué está sacando? señor duende parece algún tipo de piedra chicos parece algún tipo de piedra chicos wow es impresionante es para mí señor duende si es para mí podría acercármela un poco más por favor wow chicos podría acercármela un poco más señor duende si es para mí mira mira está intentando moverla chicos salga un poco más señor duende si está atrapada chicos mira se ha sumado lo he visto por la cámara lo acabo de ver por la cámara ahora mismo chicos acabo de verlo por la cámara voy a dejarle un par de caramelos que tengo más aquí no sé si dejarlo en la bolsa chicos se lo voy a dejar aquí todo completo señor duende todo eso es para usted mira mira está ahí está ahí chicos chicos mirad como se ha visto en la cámara podría asomarse un poco más por favor entiende mi idioma me podría decir quién es por favor es un duende muchos me dijisteis de que su capucha era verde chicos y sí correcto es de color verde lo acabo de ver ahora mismo guau vaya locura amigos aquí el campo magnético es sorprendente la variación que mete chicos es impresionante quiero que veáis cuando le introduzco en la cueva parece mirad que empieza a subir de una manera ilógica oh no ahora mirad 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 esto de por sí la intensidad se mantiene voy a subir el aura ahora mirad chicos mirad señor duende podrían manifestarse mediante este aparato por favor y subir la aguja podría subir la aguja por favor señor duende mirad 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 se está manifestando guau qué interesante amigos qué interesante amigos podrías volver a hacerlo hasta arriba por favor para saber que eres tú señor duende el que está tocándola más fuerte por favor mirad lo he movido y mirad se ha parado voy a intentar que coja el otro caramelo sé que va a ser difícil pero no imposible veo el caramelo veo el caramelo sin nada abierto he abierto esto y voy a cerrárselo de nuevo después de tanto tiempo que estos seres elementales se manifiesten con nosotros para mí es un orgullo y una meta en mi canal creo que todo esto guau mirad el viento de repente los seres elementales del viento hoy parecen que nos acompañan se vuelve a mover la piedra que se le quedó atrancada no lo entiendo chicos tiene la piedra atrancada se mueve la piedra es que no veo nada con el sol no veo nada con el sol uno de los sitios donde he tenido mayor contacto con los duendes e incluso con el señor Jones que casi hablamos con él pero parece ser que su voz no era de este mundo pero en cambio este se dejó manifestarse parece que agradece los regalos que le traemos ya vino aquí conmigo Laguna Negra y se dio cuenta de que esos caramelos a ese duente le encantaron desde aquí darle muchísimas las gracias por investigar esta parte del bosque muchísimas gracias a todos chicos sed buenos chao chao